Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y aquí invitamos cada semana a especialistas latinoamericanos que nos ayudan a comprender el mayor desafío de nuestros tiempos, la alteración del clima a nivel global. Junto a ustedes vamos descubriendo las mejores opciones de mitigación y adaptación a esta emergencia e indagamos en el papel que puede desempeñar cada uno de nosotros para hacerle frente. El día de hoy nos enlazaremos con Ernesto Raez Luna, director ejecutivo del Instituto del Bien Común, quien desde Perú nos guiará por una revolución cultural para entender el primer y último bastión en la lucha contra el cambio climático. Hablamos de la Amazonía. Acompáñenme a conocerla luego de este breve recorrido por lo más actual sobre el clima en el mundo. De acuerdo con un nuevo estudio publicado en PLOS, los cambios en los patrones climáticos en Laos están provocando un aumento de ácaros e insectos transmisores de enfermedades tales como varias clases de tifus. Los autores aseguran que el calentamiento global incrementa las precipitaciones anormales en el país asiático, lo cual a su vez ha desencadenado una mayor incidencia y una distribución espacial más amplia de dichos padecimientos. Los resultados sugieren que las alteraciones climáticas influirán de manera significativa en la epidemiología del tifus, no solo en Laos, sino en otros países del mundo. Ninguna de las mayores economías del mundo posee un plan climático acorde a lo que marca el Acuerdo de París. Así lo indica un nuevo reporte de la organización Climate Action Tracker. El documento analizó las políticas públicas de las 27 naciones que conforman la Unión Europea, así como otros 36 países, y confirmó que los miembros del G20, por sí solos, producen el 80% de las emisiones de CO2 globales. El único país considerado en el estudio que es compatible con la meta de reducción de emisiones para mantener un aumento de temperatura por debajo de 1.5 grados Celsius fue Gambia, en África Occidental. Las erupciones de septiembre de 2021, en la isla de La Palma, abrieron la pregunta sobre qué tanto el vulcanismo contribuye al calentamiento global. Podríamos pensar que habría un mayor aumento de la temperatura, pero los estudios del climatólogo Alan Robock, de la Universidad Rutgers, parecen indicar lo contrario. El CO2 de los volcanes es mínimo comparado con el de las actividades humanas, por lo que su efecto en la atmósfera es limitado. Sin embargo, otras de las sustancias liberadas alcanzan una altitud de 32 kilómetros, donde impiden el paso de radiación solar, provocando un enfriamiento. La Amazonía es el mayor bosque tropical del mundo. Su extensión es tal que ocupa regiones de nueve países distintos en Sudamérica, principalmente en Brasil y Perú. Pero en ella suceden fenómenos esenciales para todo el planeta. Estas son algunas de sus maravillas. La Amazonía es un gran reservorio de carbono. En los suelos amazónicos se conserva carbono en enormes cantidades. Y además es un sumidero de carbono. Es decir, los procesos ecológicos que ocurren en este bioma, la fotosíntesis en particular que realizan las plantas, extrae carbono permanentemente de la atmósfera. Y de esa manera, la Amazonía contribuye a regular la cantidad de carbono que tenemos en la atmósfera y mitiga el cambio climático. Por otro lado, la Amazonía es una gran máquina de agua. Es una máquina hidráulica la Amazonía. Todos los seres vivos constantemente estamos intercambiando agua en forma de vapor, que se llama la evapotranspiración, con el entorno. Y en particular las plantas, los árboles, son excelentes movilizadores de agua. Entonces, una gran cantidad de agua se moviliza constantemente desde los suelos hacia la atmósfera, llegando a ser un caudal muy superior al del propio río Amazonas, que es el río más caudaloso del mundo. En este proceso, que es un proceso movilizado por la energía solar, se refresca el ambiente y además esto genera las lluvias que permiten regar las tierras agrarias de Argentina en el cono sur y mantener el propio ecosistema, que es un ecosistema basado en la gran circulación de agua. Se ha documentado que este tipo de procesos influyen de manera directa en la ecología de territorios geográficamente muy distantes, como Estados Unidos. Sin embargo, no ha sido razón suficiente para proteger a la Amazonía. Lo que ocurre es que estamos en medio de una crisis ecológica global generada por los efectos de la revolución industrial y de la petrodependencia de la sociedad contemporánea. Eso ha generado una enorme ola devastadora extractivista en el mundo entero. Los seres humanos estamos consumiendo materiales de manera incesante e insaciable y, por supuesto, eso solamente puede ocurrir porque hemos descubierto una fuente de energía altamente concentrada, súper fácil de movilizar, súper transportable y que genera residuos poco tóxicos, que son los combustibles fósiles. Pero, por supuesto, eso también es un recurso completamente finito que está por acabarse en algún momento y esto va a significar una catástrofe. De todos modos, ya generamos una catástrofe ecológica sobre la diversidad biológica y sobre el clima tremenda. En la Amazonía eso se expresa fundamentalmente en una reducción progresiva de los bosques. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, los principales factores que destruyen la Amazonía son la extracción minera y de hidrocarburos, la instalación de presas hidroeléctricas, la construcción de nuevas carreteras, la expansión agropecuaria y las leyes laxas que permiten su explotación con consecuencias realmente catastróficas. El orden sumidero que tiene la Amazonía está empezando a desaparecer. Entonces ya por varios años los científicos nos indican que este sumidero actúa en determinados momentos como una fuente de carbono y ya no como un sumidero. El riesgo está en que lleguemos a un punto de inflexión a partir del cual la Amazonía abandonará por completo ese rol de sumidero para convertirse en una fuente neta de carbono y empezará a transformarse hacia una sabana arbolada probablemente de manera muy rápida y ya irremisible e irreversiblemente. Para Ernesto Raez, la única esperanza que tenemos de parar esta tragedia es a través de una revolución. Veamos a qué se refiere. El secretario general de las Naciones Unidas ha dicho que estamos en guerra contra la naturaleza y es absolutamente cierto. Es así como estamos. Tenemos que pacificar entonces nuestras relaciones con la naturaleza. Lo que yo veo es la necesidad de una gran revolución cultural. Una revolución en la que recuperemos la noción de humanidad plena y la noción de comunidad biológica, donde ese abismo ontológico que se ha creado entre naturaleza y cultura se cierre y donde podamos ir reconstruyendo los puentes que fueron quemados entre los seres humanos y el resto de la naturaleza. Tenemos que deshacernos de la tecnolatría que nos domina y que nos sojuzga, haciéndonos creer que incluso los problemas que la tecnología causa pueden ser resueltos por la tecnología. Y tenemos que deshacernos de la idea de que somos superiores a otros seres humanos. ¿Cómo y dónde podemos dar el primer paso hacia esta revolución cultural? Ernesto Raez sugiere empezar combatiendo a la falacia de crecimiento económico. Yo no quiero romantizar esto, pero es verdaderamente cierto que uno puede vivir mejor sin necesidad de acumular tantas cosas y desprendiéndose un poco de esa especie de urgencia de acumulación material con la que vivimos hoy en día. El crecimiento, además, es una gran patraña porque te dicen que la economía se va al diablo si no creces. Pero tenemos en el Perú, por ejemplo, tres décadas de crecimiento y seguimos siendo un país absolutamente deplorable, donde la democracia es una cosa tremendamente precaria. Los grupos de interés dominan el pensamiento y dominan los destinos de las personas. La pandemia nos ha demostrado el grado de ausencia de solidaridad, la abyección obscena de estos dueños del país que se han visto muy beneficiados económicamente durante la pandemia. Y hay un montón de gente que está pasando hambre, que quedó sin trabajo. Pero estamos en medio de una enorme situación desastrosa. Estamos volviendo a crecer, claro, entonces ahora todo el mundo dice que eso es muy bueno, pero no lo es, porque nadie vive mejor gracias a eso. La gente que ya vive mejor va a seguir viviendo bien y la gente que vive mal va a vivir peor. Entonces, esta es una sociedad que no da más. Por ello nos conviene voltear a ver, cuanto antes y con respeto, a otras sociedades que piensan de manera distinta a la nuestra. Hemos tenido 500 y mucho años de resistencia indígena en la Amazonía. Los españoles y los portugueses fracasaron fundamentalmente en penetrar la Amazonía, sin embargo, consiguieron exterminar una gran cantidad de la población originaria y con sus avances a través de los procesos de catequización, etcétera, fueron fragmentando las culturas y fragmentando los pueblos. Es un proceso de etnocidio muy largo, que se hubiera acabado muy pronto si no hubiera sido por la enorme resistencia que han ofrecido los pueblos a desaparecer. Y entonces hoy en día, 500 años después, nos encontramos con que todavía están allí, todavía están allí los pueblos indígenas y todavía están resistiendo, todavía están oponiéndose al ingreso de la cultura ecocida que domina el mundo. Esta resistencia es evidente en los estudios científicos, donde se ha calculado que un 80% de la biodiversidad del planeta se encuentra en territorios habitados por pueblos originarios y comunidades locales. Bueno, lo interesante es que las formas de pensar indígenas están viéndose reivindicadas y corroboradas por la ecología moderna. Los pueblos indígenas tienen una cosmogonía, una visión de mundo, una visión de universo completamente diferente a la que tenemos los miembros de la civilización contemporánea global. Para ellos no somos distintos en lo fundamental de la naturaleza, somos parte de la misma y somos dependientes completamente de la acción y la función invisible de los demás organismos que comparten con nosotros la Tierra. Estamos descubriendo que dependemos en efecto de una enorme cantidad de seres invisibles a los que debemos, en consecuencia, un grado de admiración y un grado de reconocimiento. Esta conciencia no es ajena a los seres humanos, pues así hemos vivido la mayor parte de los 300.000 años de existencia de nuestra especie y es momento de retornar a ella. Es solamente hace 10.000 años cuando descubrimos o inventamos la agricultura y cuando nos asentamos y fue posible empezar a acumular riquezas, que alguien acumulara riquezas y que tuviera más que otras cuando nace la desigualdad, que nacen estas dos ideas profundamente erróneas. La idea de que somos distintos a la naturaleza y la idea de que podemos dominar la naturaleza. Estas dos espantosas ideas se han hecho lamentablemente generales y universales en el mundo. Y es así que estamos como estamos. Hemos llegado al final de esta emisión de Reporte Climático, Periodismo de Soluciones para un Mundo en Constante Cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y espero encontrarme con ustedes la próxima semana. Muchas gracias.